mire doña beba una persona de california le mandó 500 pesos así 500 500 qué va a comprar 6 como el que le va a decir a la señora que le mandó el dinero va a sacar comida vamos pues vamos a la tienda 2 vamos pues el michi quiere ir también el michi doña beba quiere ir también vamos a la tienda está cerrado que va a llevar doña beba no hay plátanos no hay doña beba plátano no hay plátano no hay casi mire que no hay verdura mañana la traigo mañana maldonado pedió el aquí que más doña beba una cartera de huevo chorizo ya pagó ya pagó ya pagó ya que más doña beba ya pagó cuánto no paga ya había pagado no debía qué más don pancho doña beba a ver a ver qué más chile verde y ¿Qué más, doña Beba? ¿O cómo no hay papa? No, papa ya llevó ayer. Tomate. Tomate. No, papas ya no va a llevar. Ya tiene. Ya llevó, doña Beba. Ya lleva, doña Beba, ahí. Aquí están los aguacates. No, está bueno, sí. Doña Beba, allá tiene café. Ya tiene uno allá. Yo le llevé uno grande. Ya tiene uno. Tomate. Tomate, don Pancho. Tomatito, ¿qué va a hacer? Allá tiene jabón, doña Beba. ¿Ah? Allá tiene jabón. ¿No? Papel también tiene. Aquí no ocupa nada. ¿Todo? Todo tiene. Sí. ¿Todo? ¿Qué más, doña Beba? Es todo, ¿no? No, es todo. Lechuga. ¿Eh, lechuga? Para los, para los pájaros. ¿Ya los pájaros o pollo? ¿Eh? ¿Le da de su lado? A ver. Ya, doña Beba. Mamá, eh. ¿Quiere pollo? ¿Ah? Pollo. Pollo. ¿No? Pollo. ¿Ah, no? Sí. No. Hay pollo. Vamos a ver. Pollo, el chupo, el chupo. ¿Eh? ¿Es todo? Sí. Todo, doña. ¿Me puede ponerlo? ¡Ya! 480. ¿Listo, doña Beba? Ah, ya me voy a pisar en el gado. Nishi. Nishi. ¿Qué a gusto está, no? Ya me... No, mirad, está echado el cabrón ahí. Sí. Nishi. ¿Qué va a comer, doña Beba? Vale, pollo. Mole. Mole. Ahí tengo mole ahí, yo. Pollo o agua, señorita. Pollo. Pollo. ¿Se ha comandado Pancho, no? Pues ya comió la mañana. Ah. ¿No? Ya comiendo él. ¿Qué comió, compañero? Esto está aquí, mira. Y esa... Mira, doña Beba. Este es el café que le dije. Ah, este. Sí, es grande, ¿ve? Sí. Ahora le dije que no comprara. El huevo de maquilada, mira esto. Cuatro. Los huevos. Ve acá el mandado. El huevo de maquilada. Y los nuevos, ¿ya los guardó? Ya los guardó. ¿Arroz? Ya los guardó. Los huevos nuevos. Los nuevos. Esos más me quedaban. Esos cuatro. Esos más me quedaban. Y la cartera nueva. ¿Dónde está? La nueva. Ahí la metió Pancho, ¿no? Ahí está. Ahí está. Mientras que guarde la verdura. Aquí está el mole, mira. ¿Va a ser? Va a ser el pollo. Oh. Mole. Guarda la verdura. Sí. Chorizo. Chorizo va arriba. Está el pollo, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es pacho eso, mira? Con dulces. Un montón, saco, ¿no? El pollo, ¿no? Sí. Póngalo arriba. No, son muchos, mire. Aquí está otro. Otro. Este es uno más. ¿Ese? Eso nomás. Ah. Muy bien. Azúcar. Azúcar. Ahí está el mandado para que lo guarde, doña Rosa. Ah. ¿Y eso qué es, Eva? ¿Eh? El huevo. ¿Qué es eso? Huevo con chorizo. Ah. Ah. Ya me voy, pues, ya me voy, pues, no salga en la calle. Ah, sí. ¿Oye, don Pancho? Sí. Una vaja a la calle. Ah. Cuidado, doña Beba, aquí. Ya le cubre el oído. Vaja a la tele, doña Beba. No, las dos ya, ya se pasó. Ya se pasó. Ya se pasó. Ya. Dale, pues. Hasta mañana. Adiós. Ya, pues. Gracias. Gracias. ¡Gracias!